Yo, si me lo permiten, yo les quiero pedir que, por favor, tengan en cuenta que Alex tiene 8 años. Yo no estoy pidiendo que me ayuden a mí, estoy pidiendo que lo ayuden a mi hijo a no quedarse sin su mamá. El miedo de él es ese. Le está afrontando quedarse 10 años sin su mamá. Y no sabe a dónde va ni con quién. Yo no pido que me perdonen o que se olviden de que me equivoqué. Yo estoy pidiendo, por favor, que tengan en cuenta a mi nene. Se lo estoy pidiendo al señor presidente Macri. La señora Aguada conmigo, la vez que pude dar contacto con ella, se portó muy bien. Y le agradezco de todo corazón, pero lo que les estoy pidiendo es ayuda. A la canciller Malcorra que, por favor, interceda. Ellos tienen el poder de hacerlo, lo digo, necesito que tengan la voluntad de ayudar. Es solo para que yo pueda viajar con mi hijo y poder estar con él. Y a la justicia... Y a la justicia... Gracias por ver el video.